Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Esto nos lleva a que la pulseada entre la ex Unión Soviética, la Federación Rusa, con un líder de talla absolutamente mundial como Vladimir Vladimirovich Putin, por otro lado el primer presidente negro de los Estados Unidos, Barack Obama, el hombre que viene de una formación absolutamente diferente, pero ambos de altísimos quilates, están unos en primera persona y otros a través de terceros, entiéndase Obama, jugando una pulseada muy fuerte en lo que tiene que ver con la modificación del mapa del Medio Oriente. Ustedes recordarán que hace bastante, bastante tiempo lanzamos aquí la teoría a alguien que está tratando de modificar el mapa del Medio Oriente, así tenga que cambiar gobiernos y tumbar a quien sea, y eso va en los intereses geopolíticos, primero del petróleo de Estados Unidos, para tener una alternativa más ilógica que la natural de Venezuela, que ha resultado bastante rebelde para el gusto de ellos y bastante soberana, y por otro lado es para defender el eje Estados Unidos-Israel en el Medio Oriente, que bailan no pegado, bailan como si a meses, pero el hermano menor, ustedes saben que en los si a meses siempre hay uno que nace primero que el otro, el hermano menor es el que manda al grande, en este caso por el poderoso lobby, que paga muchísimo dinero en campañas electorales, que sigue con microscópica meticulosidad la votación de cada senador o representante, que serían el equivalente a nosotros de diputados. Bueno, en suma, reacción a Moscú. Y Moscú asume su papel y en esta semana nada más, ha lanzado 1.500 vuelos desde bases no necesariamente en territorio ruso, hacia el temazo de Siria, donde se juega en este caso la gran pulseada por el control del Medio Oriente. No olvidemos que aquí hay salida directa al Mediterráneo. Lo que alguna vez fue el Mare Nostrum de la Quinta Flota, y la Sexta también anduvo alguna vez por ahí, Mar Negro, península de Crimea, donde los imperios se están matando desde 1853. Por cierto, allí alguna vez le dijimos, apareció el primer corresponsal de guerra de los tiempos modernos, el que lleva las noticias. El primero que llevó las noticias y murió, legendariamente, fue el guerrero de Maratón, el que tenía que traer al imperio las noticias de cómo había sido esa decisiva batalla. Y corre, corre, corre 40 kilómetros y un poquito más, entrega la noticia del comando, era la voz del comando, y cae muerto por el esfuerzo. Por eso las maratones se corren de 40 kilómetros y 230 metros, si más no recuerdo. Bueno, la realidad hoy contundente es que se juega una tremenda pulseada geopolítica aquí. No está exento de ello el petróleo. Pero una vez más, como es el fin de semana, gracias a Dios, es viernes, Shabbat Shalom, Assalam Aleikum, Pax Bovis. Recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en Santa Paz, las tres grandes religiones monoteístas que convergemos en Tierra Santa y todas las otras. Pero entonces, recordemos una vez más, para que quede para el fin de semana, que aquí va a ser muy noticioso. Las mayores fuentes del petróleo del Medio Oriente salen por Estrecho de Hormuz, dos semillas que son la yugular, literalmente, del petróleo de Medio Mundo, y especialmente de Occidente. En el negocio del petróleo, el transporte es uno de los grandes negocios complementarios, de manera que la ruta larga, pasando por la yugular del Estrecho de Hormuz, que se cierra con un par de minitas, bajando por el Índico, yendo al sur de África, pasando por el legendario Cabo, subiendo por el Atlántico Sur, vean la larguísima ruta, pero es que parte del negocio del petróleo es el transporte, entrando luego por el Atlántico Norte, metiéndose por el Caribe, al Golfo de México, y llegando a Texas. 10 a 15 días. Pero, la mayor reserva, olvídense de los sauditas y de todos los príncipes coronados, la mayor reserva de petróleo del mundo, está en este país, bendecido por la mano de Dios, República Bolivariana de Venezuela, y esto no está a 15 días, está máximo a 5. La relación es evidente, 10 a 5. pero además tenemos la mayor reserva de gas del planeta, además tenemos la mayor reserva de minerales estratégicos conocida hasta ahora y sin explotar, y no conocida, y además todo lo que tiene que ver con la biodiversidad. Pero como además somos un país soberano y nos llegamos a bajarnos los pantalones y tener bases gringas, aquí nos la pusieron en frente algunas en las islas que dependen de la corona holandesa, es decir, OTAN, y los hermanitos en el mejor espíritu del grandísimo traidor, se bajaron los pantalones siete veces, estoy hablando de Santander, y aceptaron no solo siete bases allí los hermanitos colombianos, sino que firmaron acuerdos según los cuales no pueden ni tocarle el pelo a un soldado gringo, y voy a ser truculento, así le viole la hija al presidente, tienen que entregarlo a su cadena de mando, no pueden ponerle preso cuando frecuentemente se drogan y o se emborrachan como cosacos, no pueden tocarlo, hagan lo que hagan, y lo hacen todos los días, a eso le llaman soberanía algunos, ¿no? Bueno, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, gracias a Dios, es viernes, vaya semanita, y comencemos con todas las formas de expresar meticulosamente lo que son los grandes operativos militares, ¿no? Resulta que la Fuerza Aérea Rusa ha lanzado mil, 500 ataques en las últimas horas, y esta es con altísima, privilegiada calidad de imagen, lo que toman las cámaras a bordo, para luego ser analizado por los Estados mayores. La Fuerza Aérea Rusa golpea 1.500 objetivos en Siria durante la semana, estamos viendo y veremos informaciones vinculadas al tema desde Rusia, Alepo, Idlib, Raqqa, Latakia, Siria, y estamos viendo desde el aire privilegiadas tomas con los cuales se examina después los ataques aéreos. El ministro de Defensa ruso, a través del portavoz Igor Konashenkov, hizo declaraciones sobre este tema. Pero el Ministerio de Defensa ruso lanzó videos hoy viernes que dijo, mostraban ataques contra bases militares en campos de entrenamiento y los camiones que transportan petróleo en Siria. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa, dijo que la Fuerza Aérea Rusa voló 431 misiones y golpeó, debo corregir mi concepto, no es que hizo 1.500 salidas, hizo 1.500 ataques en los centenares de salidas que hacemos referencia. En 431 misiones hizo 1.500 blancos, en lo que ellos llaman blancos terroristas, en Siria, en la semana del 26 al 4 de diciembre. Portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, durante la última semana la Fuerza Aérea realizó 431 vuelos de combate de la base aérea de Mein Ming, llevó a cabo los ataques en forma de puntos sobre 1.500 objetivos terroristas en las provincias de Alepo, Idrip, Homs, Hama, Latakia, Deir el Zor y Raqqa. Quiero subrayar que todos los vuelos de nuestros bombarderos y cazabombarderos fueron cubiertos por aviones de combate Shuhoy 30. Es decir, el avión que va a estas misiones tiene un techo cubierto, una garantía, un paraguas de protección por aviones de combate de última generación. Nuestro equipo de monitoreo en la defensa de artesanía antiaérea desplegado en la base aérea de Mein Ming monitorea el espacio aéreo durante todo el día. Hacemos un seguimiento de los vuelos de la coalición internacional también. sobre el territorio sirio y en los últimos días hemos sido testigos de que el número de aviones de la coalición se ha incrementado tres veces. Se puede ver aquí que nuestro avión no tripulado está monitoreando un avión también no tripulado de la llamada coalición que está actuando sobre el territorio de la República Árabe Siria. ¿Vieron la nota oscura de ese avión? Ese es el sello térmico del calor que desprende el motor. El drama en tierra Bratskoye, Chechenia madre adoptiva de Magomed Hashem, Macarra Hashem, dice No podía creer. Mi querido estaba en Siria. Ni una sola persona incluso me comentó que él fuera a Siria. No lo podía creer. ¿Sabe lo que son sus palabras? Cuando estaba diciendo su adiós a mí la última vez que lo dijo. Las cosas se escuchan sobre mí y si escuchan algo mal ustedes deben saber que nunca voy a deshonrarlos ni a ustedes ni a la patria. El anterior adoptivo primo Cajet dice Por supuesto que me sentí muy preocupado por él y la confesión de que él estaba trabajando para el Servicio Federal de Seguridad de Rusia era una gran noticia para mí pero para confirmar que él hizo eso y que trabajaba para ellos sea ciencia cierta que no esperábamos nada malo de él. Siempre ha sido muy maduro para su edad en todos los aspectos. Es el drama de toda la gente que sabe que sus jóvenes van a un conflicto cumplen con su deber y no siempre pueden decirlo porque es un trabajo de alta calificación de seguridad. Familiares de un hombre ruso que supuestamente fue muerto por el Estado Islámico expresan incredulidad por el video que estaba en Siria. Madre adoptiva y primo de este ruso en Chechenya del cual mostraron un video de la decapitación publicado en línea por el Estado Islámico. Ahora estamos en Bangkok, Tailandia. Vocero del jefe de la policía, Song Paul Watanachai, dice, hemos verificado y nos hemos enterado de que la carta que recibimos es real. Ahora este es un proceso de administración, hemos contratado a todas las unidades de que se trate. Y el portavoz policial adjunto, Watanachai, dice, sobre el tema de la seguridad de las embajadas, hemos mantenido también gran seguridad con una práctica regular, como se mencionó en la carta. Vamos a intensificar más la seguridad y mantener control de la situación y trabajaremos con todas las unidades de las que se vean involucradas en esto. Es decir, sirios vinculados al Estado Islámico en Tailandia y quieren atacar los intereses rusos. Ese es el eje de toda esta nueva y complicada información. En el documento de la policía de la Brigada Especial se insta una intensificación de la seguridad en torno a las zonas de destino de las autoridades rusas que están preocupadas y han reforzado todo lo que tenga que ver con embajadas, especialmente la rusa. Como se ve, el clima es de tensión, son fuerzas especiales de comandos y están con subametralladoras de las que cuando disparan ráfagas no dejan nada en pie. Ese es un modelito estupendo. Alguna vez lo he disparado. Bueno, estamos en alta mar y esto tiene que ver con el despliegue aeronaval francés, ahora haciendo el papel que otras veces hubiera hecho Estados Unidos, pero a Obama no le conviene meterse en este avispero. Estamos a bordo del portaaviones nuclear Charles de Gaulle de la Armada Francesa. El presidente francés François Hollande llegó en helicóptero a bordo del portaaviones Charles de Gaulle hoy, cuando se ponía el sol en la muy pintoresca costa de Siria. Les garantizo, porque he estado en las costas de Siria, que realmente las puestas de sol son así de espectaculares siempre, salvo que haya un pésimo parte meteorológica. Francia desplegó Charles de Gaulle en el Mediterráneo oriental para reforzar las operaciones contra el Estado Islámico en la estela de armas de fuego y bombas de ataques mortales de ellos en París el 13 de noviembre, como recordarán. portaaviones, aquí está el drapeau oficial con la condecoración. Rinden honores todos los componentes a bordo, está el comandante en jefe, a ver quién trae el maletín, observen si ven a alguien con un maletín allí. Aquí no lo necesitaría tanto, porque está al mando. Cuando vean un edecán que va siempre con un maletín al lado de él es el que lleva los códigos nucleares y eso es norma desde que el recordado y legendario general Charles de Gaulle, cuyo nombre lleva este portaaviones, lo impusiera así. Los compases de la Marselleza en la estrofa que decía Un himno que ha servido incluso para que muchos sindicatos hicieran sus combates. Vean el misil maqueta que tienen allá arriba a la derecha, no está ahí por casualidad. Este es un despliegue en la sala situacional para el comandante en jefe. Le explican que a venez militares franceses han volado misiones de reconocimiento e inteligencia sobre Libia incluidas las zonas controladas por el Estado Islámico. Ahí está el perfilazo de la Charles de Gaulle. La Fuerza Aérea Alemana también prepara aviones Tornado para ir contra el Estado Islámico en campaña militar. Ahora, después de que la Cámara Baja del Parlamento Alemán hoy viernes aprobara los planes de gobierno para unirse a la campaña militar contra el Estado Islámico en Siria, la Fuerza Aérea mostró sus aviones, los que utilizarán la misión, siguiendo el ejemplo de Francia. Hasta ahora esto es disuasión, pero también ataque. Ahí tienen, vean, la cruz tipo Malta y toda la electrónica y la preparación para vuelos de larga distancia. Todavía está con las tapas en las toberas de las turbinas, pero están cargados con los misiles de última generación listos. Todas esas banderitas que den están en los puestos de seguridad que no pueden ser afectados mientras el avión no vuela, incluyendo el tubo PITO, que marca la velocidad, que es fundamental. Mientras ven las banderitas así, es que el avión no está en disposición de salir a volar. pero sí tienen aquí gente de altísima experiencia. Estos son los herederos de las glorias de la Duf Bafet de la Segunda Guerra Mundial. El coronel Michael Krach dice, la amenaza está presente y es real. Sabemos que el Estado Islámico tiene los medios para atacar a los aviones, pero estamos preparados, equipados y entrenados. Nuestra tecnología de sensores en realidad nos permite volar a alturas mínimas. para hacer frente a esta amenaza. Y si no, a ir muy alto y exponernos mínimamente. Estamos haciendo una contribución muy significativa a los sistemas de reconocimiento ya existentes, ya que con nuestros tornados podemos hacer disponibles las imágenes altamente detalladas de áreas grandes en un periodo de muy corto tiempo. Y esa es una habilidad que aún no existe en la región. Esa especie de torpeo que veían ahí tiene una nariz electrónica de capacidades impresionantes. Es el avión haciendo reconocimiento. Esa es la configuración para este tipo de misión. los vi operar cuando eran todavía muy jóvenes durante las maniobras con el ejército y la fuerza aérea alemana en 1985 y realmente vuelan como unos demonios. Bueno, ahí van como en los viejos tiempos con mensajito incluido. Esa es la nariz electrónica con cámara que permite no solo guiarlos sino también enviar información en tiempo real. El jefe del grupo parlamentario en Alemania grupo de izquierda Sagra Bachen Necht decía Vean las diferentes formas de tomar una imagen que podría estar más o menos borrosa y transformarla en algo absolutamente sólido para el análisis. El retorno de las misiones todavía con tanques auxiliares lo que significa que no hubo necesidad de combatir. En caso de combate esos tanques auxiliares debajo del ala se sueltan. Nadie quiere una bala perdida que los haga estallar. Bueno, les decía el parlamento alemán y aquí el grupo parlamentario de izquierda con Sara Bachen Necht dice en la plenaria que hay que tener en cuenta la nueva agenda. Ahí llegaba la jefa de gobierno. Recuerden que en Alemania el canciller no es el ministro de Relaciones Exteriores sino el jefe de gobierno. Nosotros le llamamos canciller a los ministros de Relaciones Exteriores pero en Alemania el canciller es el jefe de gobierno y hay además un ministro de Relaciones Exteriores. sesión plenaria Norbert Röntgen y aquí la jefa del área de izquierda. Ustedes pueden estar seguros de que las bombas de las últimas tres semanas solo en Siria mataron a más civiles que los bárbaros ataques en París y también las madres de Raqqa están llorando por sus hijos. Una guerra de bombas es también una forma de terror y es hacer que los países líderes de la guerra realmente quieran entrar en una competencia con el Estado Islámico sobre quién entiende más sobre asesinatos. Esto es lo que hacen y ya han perdido. Honesta y valiente la representante de la izquierda. Norbert Röntgen de la Unión Democrática Cristiana Teniendo en cuenta esta falta de respeto por las personas y la brutalidad de empleada es necesario que haya un buen argumento para que podamos votar. que voten a favor de seguir haciendo daño, haciendo daño, haciendo nada señoras y señores. No hay buenos argumentos contra la adopción de medidas así. Es tiempo para actuar sobre todo para las víctimas que queremos proteger y luego apareció del grupo parlamentario del partido verde alemán los Grünen Anton Hofreiter. Estos son los ecologistas. En nuestros ojos esta misión es muy pobremente planificada y podría ser peligrosa. No estoy hablando de la seguridad sino que crea el peligro de que se va a lograr exactamente lo contrario de lo que debería ser. El vicepresidente del Bundestag la cámara alemana miembro del partido verde alemán Claudia Roth ahí se retira la jefa de gobierno la canciller y Claudia Roth que es la vicepresidenta del Bundestag ahí tienen el águila que dirige supera preside todo decía por primera vez se ha llamado por su nombre lo que es esta misión de las fuerzas armadas alemanas para prevenir actos terroristas por la organización terrorista votos emitidos 598 445 votaron por sí 146 votaron por no hubo 7 abstenciones la recomendación para esta decisión tiene aceptado el punto el parlamento alemán aprueba pues la campaña militar contra el Estado Islámico en Siria y se meten en el avispero con la mano hasta el codo la cámara baja ha decidido y representan al pueblo alemán Belgrado Serbia Frank Walter Steinmeier ministro de relaciones exteriores que en Alemania como saben no es el canciller el canciller es el jefe de estado nadie ni los estadounidenses ni nosotros ni los rusos quiere este despliegue a seguir durante muchos años este es el motivo de mi intervención que nadie me ha mencionado ni rusos ni americanos ni europeos ni países vecinos de la región son de la opinión de que será un conflicto que en última instancia puede resolverse militarmente por lo tanto la intervención militar se verá fuertemente incrustada dentro de un concepto global que pone énfasis en la elaboración de una solución política me atrevo a decir que si hacemos progresos en la solución política cuando realmente tomamos paso hacia adelante entonces el conflicto militar será de una longitud manejable muy realista el análisis del veterano Frank Walter Steinmeier dice la solución es difícil pero creo que solo tendrá éxito para Siria si tomamos medidas decisivas dentro del formato de Viena esto esto hacia un lado un alto el fuego limitado y luego hacia la formación de un gobierno de transición es una muestra intención de que las conversaciones con la oposición sobre el tema en Riyadh del 10 de diciembre al 12 también puede haber una nueva reunión de ministros en el formato de Viena antes de que finalice el año y finalmente remató el tema pero aquí está el primer ministro serbio Aleksandr Vucy una vez más he repetido la postura de Serbia y la actitud razonable civilizada hacia los refugiados que hemos mostrado hasta ahora hemos dispuesto a aceptar un papel un poco más difícil y más grande pero esperamos que sea para obtener una señal clara de la Unión Europea En suma Alemania incrementa la ayuda para la lucha contra el Estado Islámico y el Parlamento Alemán como vimos lo votó pese a la reprobación de algunos la aprobación del Parlamento del ministro de Relaciones Exteriores alemán Frank-Walter Steinmeier dijo que esto es la mejor solución frontera entre Lesobo y Bulgaria David Cameron primer ministro británico bueno la actuación que puedo dar parte hasta ahora es que tenemos más aviones Siphon y más tornados en Chipre dispuestos a tomar medidas tanto sobre los cielos de Irak como los cielos de Siria porque tenemos que derrotar a Daesh donde quiera que esté en términos de progreso político es clave para el éxito a largo plazo por lo que las conversaciones en el proceso de Viena pueden traer a otros alrededor de la mesa y tratar de conseguir una solución política en Siria y eso es absolutamente crucial pero no podemos esperar que eso suceda antes de empezar a tomar medidas contra Daesh ya que tenemos después de la votación esa autorización y vamos a seguir haciéndolo vieron que dijeron contra Daesh que es enemigo de todo el mundo los ataques socavan la posibilidad de una solución política a causa de la reacción del régimen de Assad Cameron dice no a las huelgas en realidad ayuda a lograr una solución política porque miren ya estamos en Washington y miren quienes se están reuniendo bueno aquí tenemos Secretario de Estado en momentos en que la situación está bastante complicadita y desde luego esto supone entre otras cosas que John Kerry está en el primer vuelo del Departamento de Estado Volante se fue a Atenas y en Atenas hubo una bilateral muy importante vean todo el periodismo estaba presente John Kerry dijo la verdadera solución a la crisis de los refugiados de toda Europa es llevar al final lo antes posible la guerra en Siria y es precisamente el trabajo que yo y otros hemos estado involucrados en las últimas semanas otra pregunta y respondió esto es una catástrofe humana en una escala gigantesca es una de las razones por la que muchas personas se sienten con tanta fuerza que Assad no pudo encontrar la legitimidad en el futuro para gobernar cuando tres cuartas partes de su país ya ha votado con sus pies y ha tenido que ir a otro lugar para evitar las bombas de barril para evitar la formación de lanzamiento de bombas de gases y para evitar el hambre este es el problema pero nosotros no solo queremos escribir un cheque y poner a la gente en otro campo de refugiados esa no es la solución la solución es poner fin a la guerra y la mejor manera de lidiar con esta crisis que hemos dicho una y otra vez es hacer que todas las medidas posibles lo más rápido posible logren un alto al fuego entrar en la discusión política y dejar en manos de los sirios que decidan su futuro a través de esa discusión esa es nuestra meta y luego a otra pregunta dijo finalmente ahora hablaba de Grecia admiro y respeto la forma en que Grecia ha intensificado su acción es la mejor declaración de honrar los valores en las circunstancias más difíciles no puede definir y Grecia es de ser aplaudida por eso y otros países también en el camino ya que estas personas se trasladan a tratar de encontrar un futuro se refiere a toda la cantidad de refugiados que cruzan el Mediterráneo la foto de siempre Kerry cree que resolver la crisis de los refugiados pasa por destruir al llamado Estado Islámico y digo que Estados Unidos ya ha gastado cuatro millones y medio de dólares en ayuda humanitaria para los refugiados y ha planeado pasar 24 millones más de ayuda con alimentos tiendas de campaña y las inscripciones se centran en los Balcanes también por el gasto de dinero que no va a resolver nada por ahora bueno cuatro millones y medio es un saludo a la bandera eso no figura pero ni remotamente las posibilidades de solucionar las cosas Beijing es obviamente la cancillería y la rueda de prensa habitual hoy la vocera es Hua Chunying muy profesional China dice que aprueba los ataques aéreos de Rusia en Siria ¿qué tal? ¿qué tal? siempre hemos apoyado acciones antiterroristas que están de acuerdo con el derecho internacional y que han recibido el consentimiento y la autorización de los gobiernos de los países involucrados pero también llamamos a la comunidad internacional para una fuerza conjunta contra el terrorismo y mejorar la comunicación y la coordinación las voceras de cancillería los chinos son impecables en todo esto hoy poca asistencia los corresponsales occidentales dijeron ay es viernes la postura china sobre la lucha contra el terrorismo es evidente y consistente nos oponemos a toda forma de terrorismo y nos oponemos a los dobles estándares en cuestiones antiterroristas nada de doble discurso por eso mantener la comunidad internacional debe llevar a cabo la cooperación contra el terrorismo en el ámbito de las Naciones Unidas y con las normas básicas de las relaciones internacionales que son reconocidas por todos luego del ministerio interior hua chingin decía china está dispuesta a trabajar con las partes pero en johanesburgo xi jinping el presidente de china decía promover la construcción de la asociación de cooperación estratégica integral es la misión de china que está dispuesta a implementar 10 programas de cooperación importantes con áfrica en los próximos 3 años cuando los chinos dicen algo lo cumplen y además sacan la billetera china promoverá activamente la conexión de la industria de china y áfrica así como la cooperación de la capacidad de producción y china anima a las empresas chinas a invertir y establecer negocios en áfrica la construcción conjunta o actualización de un lote de verdaderos parques industriales china va a compartir experiencias de desarrollo agrícola con áfrica la transferencia de técnicas agrícolas prácticas y alentar a las empresas chinas para desarrollar la siembra a enorme escala la ganadería el almacenamiento el procesamiento de alimentos para aumentar los empleos locales y los ingresos de los agricultores déjenme decirles que a mí esto realmente me emociona porque la primera vez que estuve en china en 1985 no tenían ni carros todo el mundo en bicicleta pero la meta era poder darle un cuenco de arroz a cada uno alimentarse a sí mismo porque con el tamaño de china ¿quién los iba a alimentar a ellos? y ahora ellos en este pequeño lapso en la historia están ayudando a los demás a alimentarse y nada menos que a África y esto es formidable además ahora hacen tecnología no solo nuclear sino espacial como le da la gana bueno importante reunión la que tenemos aquí Xi Jinping anuncia 10 programas principales para impulsar entre China y África en los próximos tres años no es para nada un detalle menor China es la potencia imparable le guste o no le guste a Occidente ¿qué tenemos en los monitores? bueno hay algo interesante pero no cambia lo que les hemos mostrado si hubiera algo que lo mejorara lo bajaríamos de inmediato y lo traduciríamos y comentaríamos para ustedes en este momento estoy monitoreando dos satélites no hay nada que supere nuestra pauta por el momento porque ustedes saben que la hacemos al minuto con la completamos al minuto de salir al aire y a veces la estamos completando mientras estamos al aire para eso hay un equipo mínimo pero de altísima performance cero burocracia breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo no se vayan ya volvemos rostes Rod Stars G1 and Claudia de la Cruz are Rebel Diaz hip hop activists positioned within a history of political resistance through music and you don't stop they invite young people to express themselves about their social struggles and you don't stop watch it on telesertv.net slash english teleser wherever the news you'll be there Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo El Vaticano con este Papa Latinoamericano sigue levantando el perfil especialmente en temas gravísimos del panorama internacional en el aspecto humano como lo es el tema de los refugiados pero este es un tema que no es solo el del Mediterráneo desde Tailandia hasta el Mediterráneo y si quieren extenderlo a la latitud y longitud que sea cualquiera sea el caso el brutal ejemplo de lo que está pasando en el Mediterráneo las potencias que fueron colonialistas y que tuvieron de hecho colonias conseguidas a sangre y fuego en aquella zona ahora no quieren que del otro lado del Mare Nostrum vengan aquellos que fueron sus súbditos porque ahora molestan por otra parte este Papa que no tiene pelos en la lengua está hablando de ese y otros temas pero lo dejaremos para el cierre porque es lo más reconfortante la palabra del Papa veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y sobre este particular las imágenes están interesantes todo el mundo todo el mundo con fuerzas especiales desplegadas cualquiera sea el lugar ahora estamos en Pattaya, Tailandia ¿cuál es la noticia aquí? este no parece ser tailandés por supuesto el adjunto al jefe de policía general Pong Charueng dijo la policía tiene ahora una serie de posibles motivos en este caso incluyendo conflictos en los negocios todavía es confidencial por el momento pero todo crimen tiene un motivo de todos modos adjunto al jefe de policía dice estamos monitoreando el resto si el tribunal ha emitido una orden de arresto se procederá a arrestarlos y se les someterá a la justicia los occidentales no saben lo dura que es la justicia ya son algunos que siguen en Tailandia algunos de ellos todavía están en Tailandia y otros pueden haber huido a países vecinos hemos coordinado con nuestros vecinos la policía tailandesa arrestó a un sospechoso de asesinato de un australiano pero tiene 21 años Tyler Joseph Fulton Schinger de 21 años fue detenido por la inmigración tailandesa el jueves mientras que él estaba a punto de huir a través de la frontera entre Tailandia y Camboya en la provincia de Shrakiu así lo dijeron medios locales la policía tailandesa dijo que habían encontrado el cuerpo de un hombre australiano enterrado en los bosques de la localidad costera en las primeras horas de la mañana esta gente dice ¿a qué vienen estos blancos extraños a cometer crímenes aquí? en Bangkok conferencia sobre inmigración irregular que es el dramón del momento el canciller de Tailandia Don Prameng Nguyenai es claro que necesitamos un mecanismo explícito y eficiente para administrar y controlar los impactos negativos de la migración irregular dice Prameng Nguyenai un tiempo para las promesas ya ha pasado ahora es el momento de actuar por lo tanto es mi esperanza que en el debate de hoy se traducirá en acciones concretas y orientadas hacia un objetivo que los países puedan empezar a aplicar no en el futuro lejano sino hoy aunque no hay noticias dijo no significa que no hay barcos que vienen hemos sido capaces de interceptar a través de la patrulla naval y aeronaval conjunta por los países vecinos pero miren segunda cumbre sobre la inmigración irregular el mundo está cambiándose de lugar demográficamente y esto trae de cabeza a los que creían que tenían solucionada las necesidades básicas Tailandia realiza esta reunión regional pidiendo un marco de crisis de inmigrantes el tiempo de las promesas ha pasado como lo dijo el canciller la conferencia es la segunda ronda de conversaciones que se iniciaron en mayo en medio de la crisis de la migración regional impulsado por una ofensiva contra la trata de personas en Tailandia increíble ¿no? siglo XXI y en el Mediterráneo la Guardia Costiera italiana sigue siendo noticia ¿por qué? porque sigue rescatando e interceptando gente casi 2.000 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo los equipos de rescate han sacado casi 2.000 inmigrantes de 11 barcos que intentaban cruzar el Mediterráneo y llegar a Italia dijo la Guardia Costera italiana y fue el mayor número de inmigrantes que habían sido guardados al camino a Italia en más de un mes tienen los helicópteros las unidades rápidas y las de mayor porte en permanente patrullaje muchos vienen de África subsahariana otros zarparon de Libia en embarcaciones desvencijadas y esta porquería de embarcaciones se la dan los traficantes de inmigrantes que además les cobran no menos de 1.000 dólares por cabeza y estos arriesgan la vida en el Mediterráneo más de 140.000 inmigrantes han llegado a Italia este año de un total de casi 900.000 que han llegado a Europa la mayoría de ellos entran a través de Grecia Grecia está un poquito más cerca del norte de África esta es la famosa cesta de rescate la Marina de Guerra italiana, la británica, la española han participado en las 11 operaciones de rescate por separado el jueves así como un barco operado por la organización no gubernamental la Benemérita Médicos Sin Fronteras dijeron los guardacostas lo de Benemérita lo ponemos nosotros no los guardacostas como se ve el trabajo es de día y de noche y no todos vienen en las mejores condiciones esto es un tráfico humano miserable los que les dicen no, el Mediterráneo es corto los ponemos en esta embarcación se aguantan ahí apretaditos y llegan a Europa y tienen una vida nueva ¿cuánto es el boleto? mil dólares salvavidas no hay comida no hay poco de agua ahí ustedes van a cruzar no se preocupen el resultado de lo cotidiano de día o de noche es esto helicóptero sobre nave y cuando los tienen ya sometidos a la justicia otro drama humano hay un migrante de Irán Hamid que vean esto vean esto la rebeldía están hartos que dijo todo un editorial dice ¿cuál es tu asunto con los iraníes y otras naciones? porque solo dejan que los sirios iraquíes y afganos puedan ir pero la mayoría de los problemas en el mundo son de estas naciones ¿acaso todos somos terroristas? sirios, iraquíes y afganos y talibanes ¿qué? ¿y el Daesh? ¿qué? ¿quiénes son ellos? ¿somos iraníes y de otros países? ¿pakistaníes? ¿bangladesh? ¿cuál es nuestro problema? ¿cuál es el problema con nosotros señora Angela Merkel? usted tiene que responder por ello tiene que responder por lo que está haciendo esta gente gritan ante las cámaras y eso tiene un costo político naturalmente pero Europa mira para otro lado Europa con su conciencia de barriga llena corazón contento después de haber pasado dos terribles guerras y haberse involucrado en otras dicen bueno no queremos esto que alguien los frene allá que no lleguen acá ¿cuál es tu problema con nosotros la señora Angela Merkel usted tiene que responder por esto tiene que responder por lo que está haciendo a nuestra gente tensión alta en la frontera greco-macedonia hoy viernes tras bloqueo de dos días por los inmigrantes varados en la parte griega de la travesía 3.000 pakistaníes marroquíes e iraníes han sido atrapados en tierra de nadie entre Grecia y Macedonia y todos los medios electrónicos y de guerra para que no pasen miren que par de dos Atenas Grecia Alexis Tsipras que nos merece respeto y John Kerry muchas sonrisitas aquí que se bate en este cobre a ver que dice Alexis Tsipras bienvenido a Grecia en un periodo muy importante para nuestra región lo amplio la inestabilidad está aumentando en nuestra región por lo que es muy importante tratar de encontrar la manera de resolver este problema quiero asegurarles que Grecia sigue siendo un campo de estabilidad en la región le devuelve el cumplido John Kerry le pasa la mano y dice aprecio la forma en que usted ha estado acercándose a la iniciativa de reforma económica y los desafíos de la deuda y la reestructuración no es fácil y quiero tratar de ser lo más útil posible para ver a Grecia salir de esto pero de una manera que sus ciudadanos quieren y todo el mundo espera ahora Grecia puede decirle señores estamos con la deuda y el paquetazo neoliberal hasta el cuello además quieren que recibamos inmigrantes ayúdennos Estados Unidos quiere ayudar a Grecia y salir de la crisis económica dice Kerry si no dice eso a qué iba menos son los paquetes de ayuda quiero mostrar que Grecia sigue siendo un campo de estabilidad en la región fue la frase del día de Cipras bueno tiene la oportunidad de mostrarlo pero tiene bastante viento en contra desde el Mediterráneo bueno viene la Navidad y no solo son cristianos aquí pero la realidad es que todos quieren tener una forma de convivencia y de paz y la verdad que los griegos han sido bastante solidarios además por su configuración geográfica están bastante al sur en el Mediterráneo y reciben muchísima gente manualidades es todo aquello que pueda servir para los niñitos y para una eventual festividad si no de Navidad si no son cristianos por lo menos compartirlo lo que se tiene como buenos cristianos y al menos esperar un año nuevo vean se movieron los guardaespaldas de inmediato quiere decir que jefe a la vista carros super blindados y ese es un Cadillac no es el Cadillac de puro oro es el Cadillac de puro acero bueno estamos en Belgrado Serbia Sergei Lavrov recuerdan que hace poco nos hizo el honor de permitirnos entrevistarlo este es el canciller con más horas de vuelo en el planeta el decano de los cancilleres he estado llamando durante mucho tiempo nuestra posición para el trabajo objetivo y todas las instituciones e institutos sobre la base de los mandatos comprensibles y totales ni la oficina de las instituciones democráticas y de los derechos humanos ni los representantes de la libertad de prensa tienen mandatos para estar estableciéndose en el nivel superior varios de nuestros socios occidentales dentro de la organización para la seguridad y la cooperación en Europa están categóricamente negando a ponerse de acuerdo sobre los principios básicos del trabajo de estas instituciones humanitarias que deben estar sirviendo los intereses de todos los países representados en la organización para la seguridad y cooperación europea ellos se niegan a aceptar nuestras propuestas ya que sin duda es más cómodo tener tales estructuras que son incomprensiblemente porosas porque son fáciles de manipular seamos claros no estamos haciendo un secreto de esto sin embargo vamos a tratar de forzarnos para que el trabajo sea útil primer ministro serbio Alexander Vucic dice no creemos que poner nuestra amistad con Rusia vaya a socavarse y no pensamos en destruirla en la historia de Serbia moderna pensamos que ningún gobierno tiene más y más fructíferos contactos con la federación de Rusia que nosotros bueno es cuestión de llegar y demostrarlo la brov de Rusia se reúne con el primer ministro serbio y condena la oficina de prensa de la organización para la seguridad y la cooperación en Europa que ha estado subvalorando toda la colaboración de ese lado Washington la rueda de prensa de hoy en la Casa Blanca Josh Irons el FBI está llevando esta investigación ya que el presidente dijo ayer debido a la posibilidad de que este es un ataque terrorista y el presidente convocó a su asesor de seguridad nacional el asesor contra terrorismo de más alto nivel y su fiscal general y el director del FBI y el director del Junto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ayer para obtener actualización de lo ocurrido una vez más hay importantes recursos de investigación que se están dedicando para llegar a fondo de lo que exactamente ocurrió para aprender tanto como no sea posible acerca de los tiradores sobre su viaje al extranjero sobre sus contactos en extranjero sobre el uso de medios de comunicación social sobre posibles motivos y que el trabajo está en marcha todavía están en shock por el gran tiroteo de los días pasados uno más vean no cabe un alma en la Casa Blanca hoy ¿qué falta hace nuestra recordada primera dama del periodismo de la Casa Blanca? bueno la Casa Blanca se centra en asegurarse de que nuestros investigadores lleguen al fondo de lo que exactamente ocurrió se lleva a cabo todo tipo de investigación que permita aprender tanto como no sea posible bla 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 este hombre gira y gira y gira y no dice nada concreto en suma Obama dice que no descarta los vínculos terroristas de los atacantes de California no pueden creer que en un país donde todo el mundo está armado hasta los dientes cuando le meten la loquetera a alguien y la droga vinculada se manden una matanza que cada tanto se repite y se repite y se repite y se repite California San Bernardino ay 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 ya clima de tensión fusiles y armas de asalto todo el mundo en plan de hombre de acción y aquí el tema de todos la tensión la tensión absoluta y alguien tiene que dar la cara y Gerald Burgen el jefe del departamento de policía de San Bernardino dice lo que tenemos en total los sospechosos cuando entraron tenían entre 65 y 75 rondas de subfusiles automáticos hicieron ubicar la bomba de una tubería no eran realidad los de tres bombas caseras combinándose tenían mucha distancia para el control desde el coche el tipo de dispositivo remoto parece no haber trabajado ha habido también cuatro explosivos de alta capacidad de dos o tres también fusiles automáticos que fueron arrojados por los sospechosos y ha quedado como prueba de lo que hicieron luego a otra pregunta dice estos son los momentos de fama ¿no? de los jefes de policía siempre esperan un algo así para declarar muy profesionalmente y pasar a las primeras planas y aparecer en los noticiarios de horario estelar había como dos mil cargadores de nueve rondas que se encuentran de nueve milímetros que se encontraban ahí dos mil quinientos de dos o tres rondas que se encontraban en la casa hubo varios cientos de cargadores de 22 rondas de rifle largos adicionales que se encontraban allí les pido que sean pacientes estamos tratando de darles pequeños trozos de información a medida que podemos tenemos múltiples escenas muchas víctimas y una tremenda cantidad de bienes y recursos que se están aplicando a esta investigación ahora ¿qué pasa? lo que le dijimos muchas veces en Estados Unidos cualquiera puede ir y sin presentar ni documentos ni nada se compra el arma que le dé la gana se hizo un arma de guerra y eso está en la constitución bueno el lobby de los fabricantes de armamentos no afloja las autoridades de California revelan la identidad de 14 víctimas del tiroteo de San Bernardino más violencia pero nadie se atreve a ir a decir prohíban la venta de armas a menos que sean profesionales no porque entonces el billete del lobby del armamento se los traga ciudad del Vaticano asesor mayor de comunicaciones Greg Berkey dice bueno jubileo y año santo no es cualquier cosa eso en Roma les adelanto la traducción bueno el jubileo es un año santo y creo que es un recordatorio de que la misión de la iglesia no es solo social el papa siempre dice que no somos una más de las ONG somos una que tiene una enorme responsabilidad espiritual y esto es especialmente en el aspecto de la misericordia en cuanto a la solidaridad y la misión de la iglesia en suma este será el jubileo de la misericordia jubileum año del jubileo 2016 y además el primer papa latinoamericano en forma ecuménica representantes de África y de cualquiera de los países del mundo hermandados en la fe cristiana todos los purpurados se abre la simbólica puerta viene el vocero del Vaticano bueno el jubileo es un año santo y creo que es un recordatorio de que la misión de la iglesia no es solo social el papa siempre dice que no somos una ONG más es una misión espiritual y esto es muy especialmente una misión de misericordia el jubileo de la misericordia y por supuesto los recuerditos del jubileo se venden como pan caliente claro es que la iglesia ya no puede con los gastos hombre que pasa hay mucha ayuda social a niveles de planetario básicamente en la tradición de la iglesia es una oportunidad para que las personas hagan las paces para conseguir lo que ellos llaman la indulgencia jubilar y básicamente por eso todo lo que uno tiene que hacer es ir confesarse ir a misa rezar por las intenciones del obispo de Roma es decir el papa año santo en latín suena un poco cómico en español como pudieron leerlo bueno este es un jubileo interesante en el sentido de que en el jubileo del año 2000 la mayoría de la gente pensaba que tenían que venir a Roma para celebrarlo el jubileo de la misericordia se abre la puerta santa en todas las grandes ciudades que es lo que es diferente acerca de este jubileo las columnatas de Bernini impresionantes caminar por ahí es pisar la historia de los imperios y en frente está justo en frente a la izquierda aquí la biblioteca de la santa inquisición me dejaron bajar al sótano y revisar algunas cosas vaya contraste hay un pequeño sensor que fue para el papa anterior que revisaba mucho sus archivos bueno esta es la clásica postal los departamentos vaticanos están aquí arriba a la derecha no se veían en esta toma y sacerdotes de todo el mundo confluyen en el vaticano muchos países son los que se reúnen aquí y todos estamos bajo la misma fe y confesión vamos a apostar ya el árbol de navidad está instalado y nos quedamos congelamos la gaviota y nos vamos con la legendaria cúpula aquí parece que se están mezclando bueno siempre ha sido así ¿no? la mezcla del poder temporal con el poder espiritual las grandes líneas de estrategias de diferentes tipos ves es la realidad que tenemos y gracias a Dios es viernes Shabbat Shalom Assalam Aleikum Pax Bobis y sobre todo gracias a Dios que al fin tenemos un Papa latinoamericano que tenemos muchísimo que decir y no es poca cosa usando la legendaria frase de la Presidenta Argentina saliente saludos a ella este pequeño enorme super continente que ha hecho historia con la cruz y con la espada también y los millones de millones de millones que emigran a Estados Unidos y que buscan de tal manera un lugar bajo el sol que ya el español es moneda corriente de punta a punta de Estados Unidos el problema que algunos han deformado tanto las cosas que van a terminar hablando portuñol spanglish y todo un poco bueno volveremos al lunes Dios mediante cuando nuestra querida contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 72 horas si hubiera algo urgente así estaríamos en el aire para compartirlas con ustedes no ingresen a la estadística los necesitamos ahí donde quiera que se encuentren desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de Venezuela finaliza aquí dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental no es para tanto pero si tenemos cartas desde Japón por decir algo más allá de lo que llega a nuestros satélites pero llegan las páginas web y desde luego esto se ha vuelto una referencia que nos honra en el Vaticano para que lo sepan tenemos más que audiencia y no me refiero a audiencia con el Santo Padre sino que los muchísimos monjas y sacerdotes de América Latina y de habla hispana nos sigue y esto nos honra Pax Bobis Frates bueno les habló Walter Martínez productor y conductor de este dossier no ingresen a la estadística los esperamos el lunes de ese lado del receptor disponga usted de las cámaras señor director por eso de la NASA y y y y que